Hola, un saludo desde Bogotá, Colombia, a todos y muy especialmente a las hermanas dominicas de Nuestra Señora del Rosario. Bendigo a Dios por esta oportunidad que nos concede de encontrarnos y de compartir nuestra fe y muy particularmente hoy nuestro camino en la consagración religiosa. Gracias por la confianza al invitarme a compartir estas reflexiones. Gracias por la oración que nos une, pero gracias sobre todo por sus vidas entregadas al servicio de Dios. Les invito a que iniciemos este encuentro con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Nuestra Señora del Santo Rosario que sea ella la que guíe nuestro corazón hacia Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En buena hora, ha ido creciendo en muchos lugares la inquietud por una vida religiosa más auténtica. La palabra que nos va a interesar particularmente en esta reflexión es precisamente la autenticidad. Creo que estamos todos un poco cansados de nuestra propia mediocridad personal o comunitaria y de la mediocridad que vemos en la iglesia o en el mundo. La palabra mediocridad hace referencia a quedarse en el medio, no llegar hasta la meta. Y creo que desde el punto de vista civil y también desde la pedagogía, desde el punto de vista de la iglesia, muchas veces nos enfrentamos con esta clase de mediocridad. Es duro tener uno el mensaje de santidad en la boca y tener ese mensaje tan ajeno, tan distante, tan aplazado en lo que tiene que ver con nuestra vida. No se puede hablar de vida religiosa sin una aspiración seria, consecuente, sostenida hacia la santidad. Pero por otra parte, nos damos cuenta que ya en el curso del camino, fácilmente entramos en todo tipo de justificaciones. Y yo creo que el efecto que tienen estas justificaciones es precisamente desanimarnos, desilusionarnos. La fuerza que hay en nosotros, porque hay una fuerza de vida en cada uno de nosotros, esa fue la fuerza que nos trajo a la vida religiosa. Y esa fuerza, fuerza bendita de amor, se llena de perplejidad y se llena de desilusión cuando lo que encuentra adentro y afuera es mediocridad. Pero no toda la mediocridad se debe a la misma causa. Algunas veces, esa mediocridad está conectada con una profunda desorientación. De esto hablaremos un poco más hacia el final de esta charla. Por eso, conviene empezar por orientarnos. Es bonito el origen de la palabra orientarse. Viene del oriente. Y la palabra oriente se origina en un verbo latino, oriri, que quiere decir surgir, brotar, nacer. El oriente es de donde surge la luz, de donde viene la luz. Orientarnos es tender hacia la luz. Es buscar lo que es más cierto, más fiable, más firme en nuestro propio carisma, en nuestro propio camino. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este recorrido? Pues lo primero que vamos a hacer es acercarnos a una especie de contexto, a una serie de contextos. Vamos a hablar de un contexto amplio, que es el contexto cultural. Y luego vamos a hablar de un contexto que es propio de la tecnología y del mundo cibernético. Y luego vamos a hablar de un contexto religioso. La palabra contexto nos invita a mirar un poco alrededor. Y uno mira alrededor tratando de ubicarse. Ubicarse es saber dónde estamos. Esa palabra uvi en latín es precisamente eso, dónde. Queremos ubicarnos. Por eso tenemos esos tres primeros contextos de los que vamos a hablar. Un contexto cultural macro, un contexto tecnológico y cibernético macro, y un contexto religioso macro. Utilizo varias veces la palabra macro para subrayar el hecho de que estamos hablando en una escala bastante grande. Las particularidades de nuestros países, de las idiosincrasias de cada región, no son las que van a tener el protagonismo en esta reflexión. Entre otras cosas, porque yo no podría desde aquí referirme con propiedad a lo que puede estar sucediendo en tal o cual sitio muy específico de donde están nuestras comunidades. Por eso hablamos de contextos macro. Después de presentar esos contextos, lo que nos interesa es encontrar una especie de balance. ¿Qué es lo que tenemos en la vida religiosa, concretamente en la vida religiosa femenina? Y luego haremos algunas propuestas. O sea que esta charla tiene como esas tres partes de desigual duración. Una primera parte que es contextos, contexto cultural, contexto cibernético, contexto religioso. Después haremos una especie de balance. Encontraremos muchos elementos preocupantes, pero también vamos a encontrar unos brotes de vida y de esperanza que nos interesan muchísimo. Y en la parte final vamos a proponer algunas acciones. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Entonces nos ayudamos con una presentación. Vida religiosa auténtica. Un estudio sobre los desafíos y posibilidades de la vida consagrada femenina en el hoy de la iglesia y del mundo. Yo quiero destacar este aspecto. Se trata específicamente de vida consagrada femenina. ¿Por qué lo destaco? Porque es bueno que nos demos cuenta ya desde el principio que no son idénticas las realidades en el caso de hombres y de mujeres. Este servidor de ustedes, por ejemplo, en su canal de YouTube, tiene numerosas reflexiones sobre estas diferencias de antropología y de psicología entre el hombre y la mujer. Además, no se nos puede olvidar que uno de los factores, precisamente uno de los factores de contexto que más nos interesan es precisamente el tema de cómo necesitamos o se supone que necesitamos una especie de liberación femenina. Y el hecho de que se hable así, de una liberación femenina, ya muestra que hay un énfasis específico en la mujer. Así que hay muchas cosas que vamos a decir que tienen que ver con la vida religiosa en general, pero muy especialmente nos vamos a ir a la vida religiosa femenina. Bueno, ¿qué tenemos? Empecemos con nuestros contextos. Vamos con nuestros contextos. Empezamos con un contexto cultural. En muchos sitios, prácticamente en todo el mundo, y muy particularmente en nuestra América Latina, hay un contexto cultural que es la conciencia creciente de la desigualdad económica. Este es un elemento muy de nuestro tiempo, pero de una vez hacemos una anotación. No se hace igual énfasis en otras desigualdades. Por ejemplo, la desigualdad que hay entre los que conocen a Cristo y los que no lo conocen. Esa desigualdad no suele destacarse con la misma fuerza, con la misma claridad. Este es un punto importante, porque precisamente una de las características de la teología de la liberación es el hecho de tener un gran énfasis en lo económico. Y está bien que nos preocupemos por ello, pero ¿dónde queda la preocupación por otro tipo de desigualdades? Hay gente que no conoce a Cristo. ¿Eso interesa o no interesa? Esa es una desigualdad. Si yo soy de aquellos que conocen a Cristo, entonces, ¿eso qué implica? Quiere decir que yo tengo, claramente, yo tengo una obligación, una obligación incluso en el orden de la justicia. Si yo tengo conocimiento y otro no lo tiene, ahí hay una desigualdad. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde quedan esas desigualdades? Esas, ¿qué tanto importan? Pero sigamos nuestro recorrido. Estamos todavía en el contexto macro. Y a ver qué encontramos ahí. Pertenece al contexto cultural la caída del sistema comunista soviético, eso fue hace 30 años, 31. ¿Y qué produjo? Una reacción hacia el individualismo, el relativismo, la posmodernidad, la exaltación de la tolerancia, la flexibilidad o la llamada apertura mental, la provisionalidad y el pragmatismo a corto plazo. Para muchas personas el gran enemigo era el comunismo. Y ciertamente es un enemigo. Pero lo que tal vez no se vio con suficiente lucidez es que la caída del comunismo no arregla todo. Más bien lo que produjo fue estas realidades que estamos subrayando aquí. Individualismo, relativismo, posmodernidad. Propio, por ejemplo, de la posmodernidad, es un sentido particular de comunidad que se basa simplemente en la compatibilidad y la simpatía. De modo que yo me siento comunidad de aquellos con los que me siento compatible. Los que más o menos pensamos lo mismo, los que más o menos estamos en la misma edad. La posmodernidad rompe los vínculos verticales, generacionales y rompe muchos vínculos horizontales. Si una persona no piensa como yo, no es que yo discuto o no discuto, es que no me interesa esa persona. Esto va a marcar mucho de la vida comunitaria en nuestro tiempo. Luego, la exaltación de la tolerancia, muchas veces en tónica de indiferencia, más bien. La exaltación de la flexibilidad o la apertura mental. Parece que es más moderno el que acepte más cosas. La provisionalidad, algo así como que yo no me caso con ninguna verdad, yo no me caso con ningún plan. La provisionalidad, al principio parece libertad y después produce inseguridad. Seguimos con el contexto cultural macro. Tenemos el grave problema del globalismo. El final del comunismo soviético no eliminó el deseo de poder que se cobijaba bajo el ideal de la internacional socialista. El globalismo es algo, es una amenaza a la que no han despertado muchas personas, ni religiosos, ni sacerdotes, ni religiosas. La presentación de lo global como superior por sí mismo a lo particular, lo particular de un país, de una patria, de una tradición cultural o de una religión. Podemos decir que el dogma fundamental del globalismo es que es mejor lo que sea válido por todos, sea válido para todos y sea aceptado por todos. Eso por sí mismo es mejor. Y todo lo otro se mira únicamente en función de ese es el globalismo. Pero entonces las teorías globalistas nos llevan a unos terribles, malos entendidos. Porque según una teoría globalista, pues, tienen que aprobarse las mismas leyes en todas partes. Si ya muchas leyes de aborto se han aprobado en muchos sitios, eso tiene que convertirse en norma que se impone. Lo general se impone a lo particular. Este es el globalismo. Y somos conscientes de que el globalismo hay en grandes dosis en lo que es actualmente la Organización de Naciones Unidas, en lo que es la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, en general las propuestas todas del Foro de San Pablo. Hay que documentarse sobre esto. Finalmente, dentro del contexto cultural hay que destacar lo que llamamos las tres oleadas del marxismo. La primera oleada del marxismo es la de Marx y Engels y es la que plantea una revolución social basada en factores puramente económicos. Luego tenemos la segunda oleada del marxismo que se siente muy, muy fuerte todavía y que es lo que llamamos neomarxismo. La característica principal del neomarxismo es que quiere aplicar los mismos principios del marxismo pero a otro tipo de sectores de la sociedad. Por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los homosexuales, es decir, el lenguaje que Marx aplicaba en tónica puramente económica, el neomarxismo, también llamado marxismo cultural, lo aplica a otros sectores de la sociedad pero con el mismo propósito. Lograr impulso, lograr fuerza y con esa fuerza lograr un cambio en el poder. Esa es la segunda oleada del marxismo. La tercera oleada del marxismo es la que ha aparecido con especialísima claridad en Chile en tiempos recientes. Es decir, es la idea de la protesta continua que finalmente revienta a la institución social. está caracterizada por vandalismo, por una acusación permanente hacia la policía y hacia la institución. Más o menos la filosofía que si, por darle un nombre, el pensamiento que subyace a la tercera oleada del marxismo es hagamos inviable este modelo social para que sea obligatorio cambiarlo. Hemos tenido también algunas protestas de esa clase en Colombia no ha prosperado tanto como en Chile y hemos visto esa misma clase de protestas en sectores de Estados Unidos, especialmente en el estado de Oregon. Todo empezó con las protestas raciales, de reivindicación racial por la muerte de George Floyd. Ese tipo de protesta continua que hace inviable la sociedad para que sea obligatorio cambiarla. hablemos del contexto tecnológico y cibernético. Este contexto nos pone en contacto con la modernidad. La posmodernidad se caracteriza por ese diálogo permanente pero solo con las personas que piensan como yo. Ellas son mi mundo. Los demás quedan equis, como dicen en México, cancelados. no importan. Hay una hay un cambio muy fuerte entre modernidad y posmodernidad. La modernidad creía en grandes relatos, sobre todo el gran relato de la racionalidad. La posmodernidad cree más en otro tipo de pequeños relatos. El pequeño relato es el de la tribu, el del grupito, el de los que somos parecidos, el del que somos iguales. Pero el paso de la modernidad a la posmodernidad no eliminó completamente a la modernidad. Concretamente hay dos elementos que han sobrevivido hasta nuestros días. Considerar a la ciencia como árbitro de toda discusión. Deben adoptar las parejas homosexuales, callen a los papás, callen a las mamás, callen a la iglesia, callen a la Biblia, callen la filosofía, solo vamos a oír a la ciencia. Esa es una herencia, una especie de brazo de modernidad, modernidad como movimiento cultural por supuesto, que ha llegado hasta nuestros días. Y también hay otro aspecto de la modernidad que ha sobrevivido, la fe en el progreso indefinido a través de la tecnología. Otro elemento de contexto tecnológico, Internet ha tenido efectos en cascada en todos los órdenes de la vida social. en términos positivos, Internet muchas veces ha estrechado lazos de solidaridad, ha abierto posibilidades antes inalcanzables de formación. Es impresionante todo lo bueno, también muchas cosas malas, claro, pero todo lo bueno que uno puede aprender a través de Internet es algo que realmente impacta, es algo notable, todo lo que se puede aprender, todo lo que se puede recibir de Internet. Pero hay elementos negativos, sobre todo, y eso lo habrán visto ustedes en los colegios, Internet ha favorecido una especie de confusión entre lo que es información, lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. De modo que en la cultura súper cibernética podemos decir que la verdad y el amor parecen volátiles. Lo que hoy es verdad mañana no será verdad y ya pasó. En realidad, pues, no importa. Lo que parece verdadero hoy y mañana puede ser falso. Lo más grave de esto, considero yo, es que nos hemos alejado del lenguaje propio de la sabiduría. Para mí, eso es lo más grave. Alejarnos del lenguaje de la sabiduría significa perder la visión de conjunto. Y perder la visión de conjunto significa quedar en manos de todo tipo de manipuladores. porque si lo que hoy yo creo no vale para mañana, mañana yo seré un ser indefenso que tengo que volver a aprender todo. Por eso, la pérdida de la sabiduría podemos decir que es una de las grandes pérdidas de nuestro tiempo. y es muy propio de esta situación de tecnología. Veamos otro elemento. Las redes sociales virtuales empezaron imitando a la interacción humana real, pero especialmente entre los jóvenes hoy lo real está condicionado por lo virtual. Tratemos de explicar muy brevemente esta frase. Mire lo que pasa. se supone que las redes sociales servían como para identificar relaciones humanas más allá de las limitaciones de la distancia del tiempo. Podían identificarlas y podían cultivarlas esas relaciones humanas reales, pero luego la realidad empieza a imitar a la ficción. ¿Cómo sucede esto? Es que resulta que en el celular yo puedo cancelar a la gente, yo puedo bloquearla y esa mentalidad de que yo puedo bloquear a la gente luego la trasladamos al mundo real de manera que lo virtual termina condicionando a lo real. Entonces bloqueamos a las personas en la realidad. me llama la atención lo que me contaba una amiga una joven estudiante universitaria me decía ella pues ella es provida completamente provida y una compañera suya de universidad le dice estas palabras que asco tener una compañera que rechaza los derechos reproductivos de la mujer. mi amiga le responde a la mujer que escribió esto y le dice mira conversemos tomémonos un café hablemos y la respuesta de la otra es ahorrémonos el mal rato tú no vas a cambiar ni yo tampoco. Si te das cuenta la realidad está imitando a la virtualidad en lo virtual si yo no quiero ver las historias las actualizaciones de estado las fotos o lo que sea de una persona la bloqueo la elimino pues eso lo estamos aplicando a la realidad hay que tener en cuenta esto no solo para aquellas personas a las que servimos por ejemplo en colegios parroquias universidades sino tenerlo en cuenta también para lo que sucede en nuestras propias comunidades porque muchos de nuestros jóvenes vienen con esta mentalidad y entonces de alguna manera tratan de bloquear a los que no les interesa por supuesto con un daño muy grande hacia sí mismos y hacia otros entonces fíjate hemos visto contexto cultural contexto tecnológico vamos ahora a ver un poco el contexto religioso por supuesto que nosotros a más de 50 años casi 60 años del concilio Vaticano segundo vivimos en el contexto del Vaticano segundo sigue siendo la reunión eclesial de mayor impacto en nuestra vida para nosotros religiosos tiene una gran importancia el decreto perfecte caritatis yo tengo para servicio de ustedes yo tengo un retiro completo para religiosas que es una lectura detenida reflexionada orante de perfecte caritatis sigamos con nuestro contexto religioso indudablemente nos implican o han tenido grandes implicaciones las conferencias del episcopado latinoamericano particularmente Medellín en 1968 y Puebla en el 79 sabemos que después tuvimos las conferencias de santo domingo y de aparecida pero es evidente que estas han tenido un impacto bastante menor una de las razones por las que estas conferencias de Medellín y Puebla han tenido tanto impacto es por la expresión opción por los pobres que para muchos se convirtió como en una especie de como lo llamaríamos como en una especie de columna vertebral algo así como la expresión más pura de lo que es y debe ser la vida religiosa en el contexto religioso macro hay que mencionar el avance global del movimiento feminista aquí lo vamos a ver desde el ángulo de la vida religiosa el movimiento feminista propone una mujer que es activa es decir que actúa que genera cambio es autónoma es protagonista es dueña de su cuerpo es generadora de iniciativas y de redes no solo redes sociales en el plano de la informática por consiguiente ese modelo de mujer hace retroceder el modelo clásico de la mujer el modelo clásico se le ve como se le ve a la mujer como pasiva como si tuviera que estar centrada en el varón el esposo el jefe el sacerdote mujer condicionada por la maternidad así se mira a la mujer del pasado mujer dependiente frágil e insegura entonces años y años por lo menos 50 años en américa latina por lo menos 50 años de movimiento feminista pues han tenido grandes implicaciones porque entonces muchas mujeres consagradas con la mejor buena voluntad cuando se miran a sí mismas y cuando miran su servicio lo miran desde estas claves ser autónoma protagonista dueña de su cuerpo bueno eso tiene menos repercusiones en la religiosa pero también importa generadora de iniciativas y de redes es decir la religiosa según ese modelo tiene llamémoslo así valor su vida tiene sentido en la medida en que impacta en la medida en que produce un cambio cuando ella genera un cambio esa es una religiosa por consiguiente esta religiosa se mide a sí misma y mide a las demás hermanas y mide a su comunidad en términos completamente intramundanos para ella lo decisivo es lo decisivo es el cambio que se puede contabilizar hemos dado tantas comidas hemos conseguido albergue para tantas personas hemos atendido a tantos migrantes hemos repartido tantas mantas eso es ser religiosa pero lo que muchas veces no saben las mujeres que piensan de ese modo es que ellas piensan así porque han absorbido ese modo de ver a la mujer entonces el modelo clásico se descarta se desprecia sin mayor preocupación para terminar un poco este examen de los contextos y concretamente el contexto religioso macro hay que darse cuenta del crecimiento paralelo de nuevos modelos de vida religiosa en general la CLAR los centros de estudios para religiosos aquí en Colombia la conferencia religiosos ese tipo de de llamémoslo así de instancias de asociaciones de comunidades tienden un efecto tienden a producir un efecto de uniformidad o de uniform como lo llamaríamos uniformar uniformación estoy tratando de aprender la palabra volver a todos iguales entonces que todas las religiosas sean iguales y que sean iguales según el modelo de la mujer activa que es autónoma protagonista dueña de su cuerpo generadora de iniciativas y de redes esa es la mujer que interesa en general las asociaciones de religiosos han ido muy por ese lado hay excepciones hay momentos distintos pero tenemos que ser sinceros tenemos que decirlo alguna vez por consiguiente estas asociaciones de comunidades en general se apartan o redefinen los términos y las virtudes que hasta entonces eran usuales hablar de santidad pues hombre santidad es es salir al rescate de la vida de mucha gente eso es santidad por ejemplo o santidad es es fraternidad entonces se mira la santidad en primer lugar como un conjunto de valores un conjunto de valores valores que tienen que ver con lo que sucede en esta tierra y solo hasta ahí en general en la mayor parte del mundo católico después del concilio Vaticano segundo ha habido una especie de volcarse hacia lo puramente temporal mundano sea de este mundo entonces la santidad la abnegación desaparecen o se miran únicamente como requisitos dentro de una lucha más amplia luego hay que tener en cuenta la pérdida del lenguaje esponsal la manera como se ve como se veía tradicionalmente a la religiosa era siempre en clave esponsal es decir como esposa esposa de Cristo ese lenguaje ha desaparecido por aquello de la mujer activa la religiosa es vista en muchos lugares y muchas religiosas se ven a sí mismas fundamentalmente como trabajadoras como trabajadoras sociales por consiguiente si ha desaparecido ese lenguaje esponsal lo más probable es que desaparezca también el lenguaje maternidad espiritual lo que interesa no es ser madre lo que interesa es ser líder ser coordinadora pero no líder me equivoqué lideresa porque hay que decirlo en femenino entonces la religiosa que vale el nuevo modelo llamémoslo así de vida religiosa es una vida religiosa en la que lo que importa es fundamentalmente esa transformación social hagamos un balance que nos encontramos entre entre nuestra gente a partir de estos contextos que hemos mencionado pero también a partir de la gracia inagotable del espíritu la gracia inagotable de Dios nos daremos cuenta que el balance es complejo hay una pluralidad de interpretaciones y de versiones sobre cómo es o cómo debe ser la vida religiosa para algunas personas todo se perdió para otras personas apenas estamos empezando a construir la nueva vida religiosa entonces es complejo es complejo este balance nos damos cuenta que esa pluralidad de interpretaciones esa falta de unidad en la mirada hace que se presenten muchas fracturas intra-eclesiales e incluso intra-comunitarias esta semana me hablaba una religiosa y me decía en mi comunidad yo no puedo hablar con nadie o sea tú imagínate lo que significa eso desde el punto de vista psicológico afectivo emocional yo no puedo hablar con nadie o mejor dicho puedo hablar de política de fútbol de cosas así puedo hablar de esas cosas pero yo no puedo hablar de lo que es esencial de lo que es nuestro no puedo hablar no tengo interlocutora son se llaman fracturas fracturas intra-comunitarias también están las fracturas intra-eclesiales en varias oportunidades he contado una anécdota triste estaba asistiendo yo a un encuentro de teología encuentro congreso de teología y bueno ahí me saludo esto fue hace muchos años me saludo con una religiosa por cierto una dominica y entonces bueno después de unos cuantos saludos y sonrisas la pregunta de ella bueno y tú de qué línea eres esas son las fracturas intra-eclesiales o sea tú ya estás con la vida religiosa nueva la que es o sigues atrasado esa es la pregunta y bueno yo obviamente no no me matriculé en ninguna de esas líneas y el efecto fue de distancia inmediata esas se llaman fracturas intra-eclesiales fíjate que estamos repitiendo en la iglesia lo que pasa en la sociedad les contaba en la sociedad como aquella muchacha le decía a la amiga mía ahorrémonos el mal rato no perdamos tiempo hablando o sea tú no vas a cambiar y yo tampoco dejemos así pues eso está pasando también dentro de la iglesia hay que añadir otro factor que está teniendo un gran impacto en muchas religiosas perplejidad ante actitudes extrañas o divergentes de la jerarquía perplejidad con toda la oración y todo el cariño que le tenemos al Papa Francisco pero es mucha la gente que me ha dicho yo no le entiendo lo que quiere decir este Papa no entiendo por qué dice esto no entiendo por qué no aclara no entiendo por qué cuando aclara se oscurece más entonces no es que uno trabaje para el Papa no pues nosotros no estamos trabajando para el Papa o no no ese es el primer propósito de la vida religiosa pero es evidente que aquel que tiene que confirmarnos en la fe pues a veces nos deja perplejos así como hay cosas en las que nos da grandes lecciones y lo mismo nos pasa con obispos y arzobispos pasa en Lima pasa en Bogotá pasa en Cali aquí en Colombia pasa en muchos lugares entonces viene también una desmotivación y o desorientación y o temor de cara al futuro o sea de hecho antes veíamos como la persona que está metida completamente en el mundo de la posmodernidad es una persona que está siempre dispuesta a deshacerse del que no vaya con él o con ella esta está dispuesta a deshacerse por eso la gente está dispuesta a divorciarse ya ya y está dispuesta a deshacerse del niño que lleva en el vientre este niño no va más sale sale acuérdate la realidad imitando a la virtualidad bebé bloqueo eso se llama aborto sale sale de mi vida yo sigo mi vida entonces personas que ya tienen esa mentalidad se encuentran en un ambiente de desmotivación de desorientación de temor y todos sus miedos se disparan al máximo y esta persona dice pues no sigo pero por otro lado también es verdad que estamos encontrando inmensas dosis de generosidad junto a grandes dosis de incertidumbre yo he conocido pues he tenido que tratar y siempre con mucha alegría muchas religiosas de muchas comunidades contemplativas misioneras apostólicas de educación y en todas partes he encontrado hermanas también hermanas jóvenes llenas de generosidad en medio de las perplejidades en medio de las incertidumbres son mujeres que están diciendo yo le quiero dar la vida a esto yo necesito dar mi vida y no siento que me vaya a llenar otra cosa hay una necesidad de avanzar hacia el futuro sin perder el presente y a la vez escuchando las lecciones del pasado es decir que si hay personas claro que las hay personas que están en esa tónica de tenemos que escuchar el pasado no perder el presente y avanzar hacia el futuro eso existe y ese núcleo de personas para mí es una fuente muy grande de esperanza porque son personas que literalmente están caminando en la fe muchas veces no están viendo esto para dónde va hay un ansia creciente de evangelio de autenticidad de Cristo vivo de fuerza del espíritu eso está eso existe y por supuesto hay también núcleos fuertes de oración y de combate espiritual hay personas concretamente religiosas que se han convertido en verdaderos santuarios del combate espiritual porque viendo todo esto y dándose cuenta que no esperamos humanamente hablando grandes cambios a corto plazo sin embargo son mujeres con una generosidad impresionante dando la vida y orando y combatiendo entonces el balance es así como todo balance es complejo vamos con las propuestas algunas acciones en términos en la dimensión de formación humana yo pido hay que socializar ampliamente este tipo de diagnóstico como lo que estamos haciendo aquí mismo porque hay que socializarlo ampliamente porque hay que conversarlo tanto porque se requiere tiempo para que la mayor parte de la comunidad se sitúe cómoda y lúcidamente ante esta clase de análisis es decir perdón es decir hay que lograr que este tipo de análisis sea realmente un lenguaje común porque si este tipo de análisis lo ve solamente el gobierno vamos a llamar así y si el gobierno trata de imponerlo desde arriba sin que el análisis haya calado en la mente y en el corazón del conjunto de las hermanas eso lo único que va a generar es una muralla una ola de resistencia y más fracturas segundo es muy importante tomar distancia sin agresividad o sea con mucha lucidez como decíamos en el primer punto hay que tomar distancia sin agresividad frente a las propuestas de tipo feminismo ecologismo globalismo hay que tomar distancia de eso tomar distancia no significa cancelarlo completamente hay reivindicaciones válidas en el feminismo hay preocupaciones válidas en el ecologismo hay bienes que nos esperan en un mundo globalizado si esto lo entendemos correctamente pero hay que tomar distancia una distancia de cierto escepticismo de cierta parcimonia hay que tomar distancia frente a la teología de la liberación mucho cuidado con las teorías psicoanalíticas para la interpretación de la personalidad al estilo de Carl Jung o para las teorías psicoanalíticas para la lectura de la Biblia al estilo de Anselm Grün hay que tomar distancia frente al orientalismo las personas que se van metiendo en este tipo de experiencias como Jung como Grün como como nueva era son personas que se convierten poco a poco en islotes que no caminan con el resto de la comunidad sobre todo en tiempos de renovación es muy importante documentarse en círculos y jornadas amplios sobre qué este tipo de temas mire qué quiere el nuevo orden mundial qué quieren los neomarxismos hay que profundizar en eso una vez más les pongo a disposición mi canal he tratado muchas veces del neomarxismo de ideología de género hay que estar documentado hay que estar claro en eso ojo con las teorías de refundación de la vida religiosa porque para muchos la llamada refundación de la vida religiosa en realidad en lo que consiste es en dar el último paso dentro de este proceso este proceso que describíamos con estas palabras la mujer activa autónoma protagonista dueña de su cuerpo generadora de iniciativas y de redes entonces para muchos esa es la esperanza de la vida religiosa las cifras no les están dando la razón más bien las cifras lo que muestran es que las vocaciones desaparecen en proporción a estas tendencias pero hay que saber que es eso de la refundación de la vida religiosa hay que tener en cuenta profundizar lo de impacto de redes sociales y temas semejantes no vamos a caer en paranoia no vamos a caer en obsesión o en simples teorías de conspiración pero hay que estar documentado sobre estas cosas más acciones hay que volver a las fuentes ya nos lo decía perfecte caritatis hemos de favorecer la lección divina y todo lo que ayude a poner a Cristo su palabra y su presencia eucarística en el lugar que le corresponde es decir el primer lugar en nuestra vida no basta con criticar es necesario proponer vivir fortalecer educar enseñar en estos caminos segundo conviene hacer o renovar encuentros que ayuden a redescubrir el propio carisma hay que evitar sin embargo posibles riesgos por ejemplo una especie de nostalgia irreal eso pasa hay aquellos tiempos un pietismo idealista que precisamente idealiza el pasado una imposición verticalista lo que antes decíamos que tal un gobierno que ya entiende muchas cosas pero que quiere como imponerlo sin dar razones una prisa imprudente que cuidado con esos riesgos la mejor actitud es la de la del que intenta desde la verdad atraer a amar a mí me parece que esa es la la frase que mejor resume atraer a amar que la gente que nuestra gente se enamore de este conocimiento aprenda a manejarlo lo haga su lenguaje en muchas comunidades no se ha logrado eso incluso comunidades en donde hay personas que tienen las cosas bastante claras entonces en el retorno a las fuentes hay que redescubrir el propio carisma pero bajo esa clave atraer a amar la historia de la comunidad es de gran provecho para todos sobre todo para destacar la generosidad y perseverancia de aquellas hermanas del pasado que sirvieron de fundamento a lo que hoy tenemos una vez más repito sin idealizar no hay necesidad de idealizar no es buena idea hablemos de algunos temas de gobierno toda la comunidad necesita formarse en los temas aquí expuestos pero esa obligación es aún mayor para quienes están en el gobierno hay que formarse muy bien muy bien es preciso comprender en qué tiempo y ante qué desafíos estamos y es preciso también saber explicarlo en palabras sencillas dentro de cualquier reunión o conversación esto es como el que aprende un idioma hasta que seas fluido hasta que seas fluido esto toma tiempo toma tiempo y lo que estamos haciendo en este momento es prácticamente solo como una especie de mapa de tareas aquí hay mucha tarea en el contexto actual es vital saber escuchar a las hermanas error gravísimo que puede cometerse en nuestra época gravísimo es tratar de manejar las cosas simplemente desde la obediencia hay que saber escuchar a las hermanas y saber presentar argumentos ubicándolos dentro de un cuadro más amplio de objetivos hermana entiendo tus reparos pero mira te cuento esto es que está pasando esto esto y esto y lo que queremos en el fondo es esto eso es ese es el estilo lo que queremos en el fondo es esto y para eso necesitamos unirnos de esta y de esta otra forma tercero hay decisiones difíciles pero necesarias en cuanto a que que sacerdotes predican retiros no inviten a cualquiera perdónenme que hable así tuve una experiencia con una comunidad contemplativa fui a predicar un retiro me invitaron y con mucho gusto pude hacerlo gracias a Dios un año después hablo con una de las hermanas casualmente una de las hermanas jóvenes más jóvenes de ese monasterio y me dice ella sin poder ocultar la tristeza cuando nos saludamos me dice hace dos semanas hemos terminado los retiros espirituales de este año ya había pasado el retiro en el que yo había participado el que yo había ofrecido ya ha pasado hacía varios años si fue más más de un año había pasado más de un año y me dice esta hermana hace dos semanas terminamos nuestros retiros de este año este padre niega todo lo que usted dice este padre no cree ni siquiera que haya presencia viva de Cristo después de que termina la misa para él la presencia de Cristo está en la comunidad entonces hay que ver a qué sacerdote se invita a veces es difícil hay que ver en qué lugares estudian las hermanas qué libros o videos se difunden más en la comunidad he contado varias veces la historia de una comunidad aquí en Colombia hace muchos años te estoy hablando de más de 20 años y bueno me invitaron para una charla al noviciado siempre es una alegría compartir con las novicias la juventud siempre nos envía un mensaje muy al corazón bueno y dentro de las actividades de ese día de retiro con aquellas jovencitas pues tuvimos una que era en la capilla de ellas una capilla muy pequeñita que tenía una biblioteca que casi parecía de juguete y miro yo lo que había en esa biblioteca todos estos autores y muchos más de los que no he hablado autores capaces de desorientar más rápidamente de lo que una maestra logra orientar no eran tantas novicias creo que había tres o cuatro no quedó ni una las lecturas los videos los libros que se está difundiendo entre las hermanas no tengamos temor a presentar razones por las que se toma distancia a veces hay que documentarse hay que saberlo exponer pero hay que hacerlo eso no se puede dejar de hacer y por eso insisto en el cuarto punto los cambios sobre todo los que implican más personas no pueden hacerse ni muy temprano cuando parecerían capricho ni demasiado tarde cuando ya no tienen efecto necesitamos esa sabiduría concretamente esa prudencia para ver cuál es el momento de obrar yo pido al gobierno presente y a los gobiernos que vengan después sean muy prudentes en eso como decía bellamente un sacerdote las matas no crecen jalándolas ¿no? las plantas no crecen así entonces hay que saber sembrar hay que saber regar hay que saber convencer hay que atraer a amar vamos con un último punto renovación espiritual si lo he dejado de último es para que quede más grabado en la despedida cinco sugerencias cuidar con esmero la oración comunitaria incluyendo la oración en los órganos de gobierno no como simple obligación sino como lugar de encuentro con aquel que es nuestra fuente cultivar en la oración personal todas las dimensiones de la oración cristiana no solo la petición sino también gratitud alabanza ofrenda de nosotros mismos intercesión reparadora ¿por qué es tan importante pasar por la gratitud y la alabanza cuando Moisés salía de la oración su rostro brillaba es necesario que nuestra oración personal nos haga brillar brillar de amor brillar de gozo brillar de esperanza por eso hay que cultivar oración de gratitud y de alabanza tercero hay que favorecer el diálogo espiritual cálido entrañable y me atrevo a poner la palabra materno materno a San Francisco de Asís no le pareció difícil decir a sus primeros frailes que tenían que aprender a ser mamás y lo dijo así en femenino tenían que aprender a ser mamás para cuidar la vida y hacerla florecer entonces el diálogo espiritual también tiene que ser materno por favor tengan cuidado todos tengan cuidado todas pero especialmente quienes están en el gobierno tengan cuidado de tener solamente diálogos funcionales necesitamos diálogos espirituales verdaderos diálogos espirituales cuarto cuidar el testimonio de la propia vida desde un espíritu de fe en la victoria de Dios y por tanto de gozo y gratitud hacia él que nos conozcan porque somos gente de esperanza no gente ilusionada ni fantasiosa sino gente que tiene el don de la esperanza porque nos hemos apoyado en el que no defrauda porque le estamos apostando la vida al que es al que era y al que ha de venir y por último usar con prudencia pero sin temor el lenguaje esponsal con Cristo a mí me parece que una de las grandes pérdidas en la vida religiosa sobre todo en la vida femenina ha sido perder ese lenguaje esponsal y repito aquí lo que dije antes le quitas a una religiosa que es esposa de Cristo y dime qué es es una trabajadora una trabajadora sin sueldo conocí en el Perú el caso de una religiosa a la que la familia la presionaba mucho para que se saliera y a una mujer mayor 40 40 y tantos años a que se saliera de la comunidad y una de las razones que le daba a la familia era deje de hacerle dinero a esas mujeres no sé si dijeron esas mujeres o esas viejas deje de hacerle dinero a ellas como quien dice ahora haga dinero para usted y yo hago una pregunta ¿por qué se atreve esa familia a hablar de ese modo? ¿no será que esa religiosa se miraba y se presentaba de alguna forma como una simple trabajadora? a aquella que se sabe de Cristo esposa de Cristo como la sacas incluso las tribulaciones se convierten en sellos de amor que la unen más a su Señor ese lenguaje no lo podemos dejar perder gracias mis hermanas por sus vidas entregadas gracias gracias por su oración con cariño les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta una nueva ocasión que Dios lo permita gracias 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 Gracias.